La mentira de Juan Carlos 20 años, la familia del emérito es encarga de la imposición del idioma. El 23 de abril, Diada de Sant Jordi, también tiene una efeméride destacada, la del rey emérito, Juan Carlos II, negando la mayor sobre la lengua castellana el año 2001, nunca fue la nuestra, lengua de imposición, sino de encuentro, a nadie se le obliga nunca a hablar en castellano, fueron los pueblos más diversos los que hicieron suya, por voluntad libre, la lengua de Cervantes. Este discurso lo pronunció en el marco del premio de literatura castellana Miguel de Cervantes en Alcalá de Henares y provocó la indignación de muchos. Pero eran otros tiempos, el PP gobernaba por primera vez con mayoría absoluta. Los partidos vascos y catalanes se mantuvieron en un segundo plano pero enmarcados en aquella época, la polémica no fue más allá del titular. El más crítico fue el entonces presidente de la Generalitat, Jordi Puyol que lamentó personalmente y como presidente, las palabras del rey y recordó que en Cataluña, con la transición, se hizo tabla rasa de un pasado que ahora parece resucitar. Por su parte, el socialista y líder de la oposición al Parlamento, Pascual Maragal, aseguró que tenía que estudiar el discurso para opinar, supongo que el castellano se impuso en América Latina pero en Cataluña sí fue impuesto, y bien que lo sabemos. El entonces secretario general de Esquerra Republicana, Erick, Josep Luis Carroda Rovira, calificó las palabras del rey como un ataque a la memoria y una falsedad y recordó que Jordi Carbonell, entonces presidente de los republicanos, fue torturado al principio de la década de 1970 en los calabozos de la policía por negarse a hablar en castellano. Erick presentó en el Parlamento una moción de reprobación. Posteriormente, los gobiernos catalán y vasco exigieron una rectificación pero la casa del rey se negó, alegando que no tenía la costumbre de rectificar. Tal como explica el historiador Marc Ponsa el Nacional. Cat, la familia del emérito ha sido la encargada, de una forma tradicional, de imponer esta lengua, Felipe V, el primer borbón hispánico y su abuelo séptimo, impulsor del decreto de nueva planta que destruía el sistema foral catalán, Carlos II, su abuelo sexto, impulsor de la prohibición de celebrar juicios en catalán y de tener libros de contabilidad en catalán, Fernando Ví, su abuelo cuarto, impulsor de la reactivación de la ley, redactada por Carlos II, que prohibía la enseñanza en catalán, y Alfonso II, su abuelo primero, colaborador de la dictadura de Primo de Rivera que fundió la Mancomunitat y desató una persecución brutal contra cualquier expresión de catalanidad. Del discurso de Juan Carlos, hoy se cumplen 20 años. Mirando atrás, entonces estaba a las puertas de los primeros escándalos como la cacería de elefantes, su amante Corigna y las sociedades en paraísos fiscales para blanquear dinero. De forma gradual pero la crítica que ahora se haría podría tener, cuanto menos, un espacio público para poder pronunciarla. Gracias. 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 Gracias.